Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro vídeo. Soy Víctor. Hoy os voy a hablar de ViaInvest. ViaInvest es una de las plataformas más importantes de Europa de préstamos peer-to-peer de persona a persona. Invertir es muy sencillo. Desde solo 50 euros podemos empezar nuestra inversión en esta plataforma que está regulada por el Banco de Letonia y además cuenta con fondo de garantía de hasta 20.000 euros por inversor, lo cual nos da un plus de seguridad que no tenemos en otros sitios. Siempre hay riesgo en todas las inversiones, pero bueno, si están reguladas y cuentan con fondo de garantía, pues vamos reduciendo un poquito ese riesgo. Y bueno, pues bien, a mí me gusta mucho. Llevo como dos años invirtiendo en esta plataforma. La verdad es que estoy contento. Ha funcionado muy bien. La rentabilidad media ronda en torno al 11% anual. Y bueno, ¿qué deciros? Pues que todos los préstamos cuentan con garantía de recompra, que básicamente lo que quiere decir es que si el prestatario no devolviese el dinero en un plazo de 60 días, el originador de préstamos nos devolvería nuestro dinero y además nos pagaría los intereses acordados, ¿no? Por lo cual, pues tenemos una cierta garantía de que nuestra inversión va a salir a flote y siempre va a acabar bien. Aunque no quiere decir que no haya riesgo, ¿eh? Ya sabemos que en las inversiones hay riesgo siempre en todas. Pero bueno, si queréis acompañarme, os explico cómo funciona esta plataforma, os explico el rendimiento que se puede obtener y cómo configurarlo, porque se puede invertir de dos maneras, de forma manual o de forma automática. Yo lo tengo configurado para invertir de forma automática. De esta manera me despreocupo, simplemente entro de vez en cuando a ver cómo va. Y nada, como siempre, os muestro mi cuenta y vemos qué tal me ha ido, ¿vale? Venga, vamos al lío. Venga, pues aquí podemos ver mi cuenta, pero antes voy a ir a la parte más importante, la parte de la seguridad, ¿vale? Para que todos la veáis. Fijaos que, bueno, bien, ¿ves? Está regulado, aquí lo veis, por la Dijas Banca, el Banco Central de Letonia. Supervisa el cumplimiento de las leyes y reglamentos de la Unión Europea elaborados para proteger a los inversores como MIFI, ¿vale? Esto es muy importante, o sea, que haya una entidad que está regulando, o sea, que están controlando que esta compañía haga lo que dice que hace, es muy importante, ¿no? Porque nos asegura que esta compañía efectivamente va a entregar los préstamos y lo deben de tener todo en orden para que los inversores no suframos pérdidas o, en el peor de los casos, suframos pérdidas mínimas, ¿vale? Bueno, los valores están respaldados, el uso de las cuentas segregadas para salvaguardar los activos, la emisión de valores supervisada por DASDAX, CSDSE, régimen de protección del inversor de hasta 20.000 euros, ¿vale? Que esto es bastante importante también, o oferta de productos adecuada basada en la evaluación del conocimiento, ¿vale? Esto suele ser habitual también. Hay que hacer un test de conveniencia para ver si nos permiten invertir con la cuenta automatizada, que en principio es un poco más peligrosa porque, básicamente, porque nosotros no vamos a estar revisando cada préstamo, ¿no? Sino que automáticamente se va a invertir sin nuestra supervisión. Y ambiente seguro monitoreado por el regulador de mercado. Vale, bueno, esto, nada. Otras plataformas, bueno, nada, aquí nos hablan un poquito de todo lo demás. Pero, bueno, nos hacen un pequeño resumen, ¿no? Invierte de forma segura, tienes el plan de protección de hasta 20.000, puedes invertir de solo 50 euros. Se pueden diversificar bastante, ¿vale? Porque se pueden elegir los países, los tipos de préstamo, los originadores. Y, bueno, aquí nos dice, cuando inviertes en valores respaldados por activos, estás invirtiendo en un grupo diverso de préstamos, lo que equilibre a su riesgo en comparación con los préstamos individuales, ¿vale? Obligación de recompra, esto es importante también. Si un prestatario no realiza el pago durante más de 60 días, el originador de préstamo está obligado a recomprarlo, ¿vale? O sea que recibiremos el capital completo más los intereses. Tarifa cero, ¿vale? No nos cobran comisiones por depositar, ni por retirar, ni por nada de esto. Y, bueno, se puede automatizar, ¿vale? Que es lo que he comentado, es como yo lo tengo. ¿Vale? Así que, venga, vamos y os lo enseño. Mirad, esta es mi cuenta. En este momento tengo disponible 14,91. Mi inversión aquí fue de 1.000 euros. Y, bueno, en este momento tengo 1.098,11. No, perdón, hay 1.098, pero realmente es un poquito más porque he tenido algunos retiros. Algunos retiros que no encuentro. He estado buscando porque, bueno, para mí me va a hacer este vídeo y retiré hace un par de semanas para verificar que el retiro llegaba rápido, llegaba bien, llegó al día siguiente sin problema. Fueron 13 euros, que era lo que tenía disponible en ese momento, pero anteriormente ya había retirado otras veces, ¿eh? Y no sé por qué aquí no sale. Por lo visto, no sé si es que se actualiza cada año o que es lo que pasa, pero no aparece. Pero sí es que he retirado una vez más y sin ningún problema, ¿eh? Siempre bien, al día siguiente el dinero llega a la cuenta. Y, bueno, por esto, aquí aparece 1.098, pero realmente es más, ¿eh? Habría, tendría ganados como unos 150, 170 euros en esta plataforma, ¿vale? En un par de años. O sea, que la verdad es que está bastante bien. Y, bueno, pues aquí vemos las inversiones actuales, ¿no? Las podemos ver también en la cartera de inversiones. Aquí en mis inversiones. ¿Veis? Aquí nos aparece todo. Como veis, estos son respaldados por activos. Luego hay préstamos individuales. Y ahora os voy a explicar cómo se puede configurar la cartera de inversión automática, ¿vale? En invertir. Podemos invertir manualmente. Por ejemplo, imagina que queremos invertir en este préstamo. El primero que sale. Bueno, pues nada, tocaríamos aquí en invertir. Escribiríamos la cantidad que queremos invertir. 13, por ejemplo. Bueno, pues le damos a invertir. Y listo, ¿vale? Y ya está. Es así de sencillo. Y, bueno, pues aquí nos dice que tiene obligación de recompra, ¿vale? Si no me equivoco, todos la tienen. Así que, bien. Este está muy bien. Junto con Mintos y Perberry. Para mí son las mejores plataformas crowdlending que hay en Europa. Y, bueno, vamos a ver el tema de la inversión automática, ¿vale? Que simplemente, pues nada, es tocar aquí en inversión automática. Veis que yo tengo esta estrategia personalizada. Esta de aquí, que está activa. Si quisiese pararla, o sea, si yo quisiese retirar el dinero, si quisiese retirar todo, en este momento podría retirar 14,91, ¿no? Pues bueno, tendría que tocarle aquí. Pausa. Pausar esta estrategia personalizada. Y entonces ya el dinero, según lo fuese cobrando, no se volvería a reinvertir, ¿vale? Se me iría quedando disponible y poco a poco, pues iría acumulando para poder retirarlo, ¿vale? Entonces, esto tardaría un poco, eso sí, tardaría algunos meses. Pero, bueno, el dinero sale, no hay ningún problema. Ya digo que en dos años, siempre que he retirado el dinero, lo he tenido en mi cuenta al día siguiente. Así que, por esto, en principio, no tenemos que preocuparnos. ¿Vale? Bueno, si quisiésemos declarar las ganancias, pues, bueno, si quisiésemos, no. Debemos declarar las ganancias, nada, simplemente es descargar el extracto fiscal y ya está, ¿vale? Y pasárselo a nuestro gestor y para la declaración de la renta ya lo tiene dito. Ah, bueno, perdón. Y cómo crear una estrategia, ¿no? Era lo que quería explicar. Una estrategia automática. Vale, pues en inversión automática tocamos agregar estrategia. Podemos agregar esta de vía Invest, una de las nuestras. Agregamos estrategia. Se nos abre esta especie de panel, ¿vale? En el cual podemos crear la estrategia y configurarla a nuestro gusto, ¿vale? Por ejemplo, bueno, crea tu estrategia. Voy a poner, por ejemplo, estrategia 1. ¿Vale? El tamaño, bueno, el mínimo, o sea, el mínimo son 50, eso está claro. ¿Vale? Y agregar las reglas opcionales. Máxima inversión en una oferta, ¿vale? Le tocamos aquí y ponemos que para un préstamo, por ejemplo, el máximo sean 20 euros. ¿Vale? Tasa de interés total. ¿Vale? Pues le podemos poner el tipo de interés, ¿vale? La oferta actual es del 13, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ponerle, por ejemplo, entre un 8 y un 13. ¿Vale? Para que nos vaya cogiendo todos los préstamos que se muevan en ese rango. ¿El plazo restante? Pues bueno, le podemos poner desde 15 hasta 60 días, que es el máximo. Originador de préstamo. ¿Vale? Le ponemos todos. Aniloan. Y obligación de recompra. También, ¿vale? Ponemos que sí. A ver, reconozco, a ver. Y ya le damos a invertir y listo, ¿no? Según vayan apareciendo préstamos con las características que hemos seleccionado, se empezarán a invertir nuestros fondos de 20 en 20. Recordad que el máximo por inversión serían 20 euros. Y nada, esto ya empezaría a funcionar. Y poquito a poco, según fuese pasando los días, iríamos recogiendo intereses. ¿Vale? Y nada, poco más. Es bastante sencillo, ¿no? Ya digo, es de las que más me gustan. Me parece muy simple. Está regulada. Y, bueno, tiene cierta seguridad que nos ofrece en otras plataformas. La verdad es que me gusta mucho Bienvest. Y nada, espero que siga funcionando. Os voy a dejar en la descripción un enlace. Lo que no sé si tenéis alguna ventaja. Sé que hace un año sí que eran 15 euros lo que Bienvest te pagaba por un depósito mínimo de 50. Pero no estoy seguro de que esto todavía esté en marcha. Bueno, yo voy a dejar el enlace en la descripción por si quisierais ir a registraros. Pero ya digo, no estoy seguro de que vayáis a recibir esos 15 euros. Por favor, si alguien se registra y lo recibe, que me agradecería mucho que me lo dejase en los comentarios. Porque así sí que puedo asegurar que esto todavía está funcionando. Pero bueno, ya sabéis que esta plataforma funciona. Ya sabéis que existe. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Saludos, muchas gracias. Saludos, muchas gracias.